Desde hace más de tres lustros, Yanis Lady Suárez Fuente, trabajadora del Combinado Deportivo Nº 2 de la Ciudad de Cienfogos, promueve el proyecto comunitario de la práctica y enseñanza del judo desde edades tempranas en pequeños de la categoría 9-10 años. De lunes a viernes, en las tardes, alumnos de escuelas primarias de la demarcación del Combinado Deportivo Nº 2 se dan cita en el gimnasio Leandro García de la capital provincial, donde adquieren los conocimientos elementales para la práctica del deporte. Suárez Fuente, desde hace 12 años, es licenciada en Cultura Física y goza de reconocimiento y admiración de los pequeños. Llevo como dos años practicando judo aquí y practico deporte porque siempre esto es lo que me ha gustado a mí. El judo para mí es una fuente de poder que me aumenta más el judo. El judo para mí es especial. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. Comparto sentimientos con el arbitraje y mis clases por el judo con los niños porque eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta hacer y así pienso seguir. Del significado de su labor y el amor por los niños, además del trabajo y su operación, Janis Leidy dio sus consideraciones. Para eso hay que mantener un estudio constante, siempre teniendo en cuenta los cambios que pueden suceder en cada uno de los momentos durante todos los cuatro años y para eso la comisión siempre nos mantiene actualizados con todos los cambios que se están dando a nivel mundial para podernos mantener encima de lo último que se está moviendo en la élite. Bautizada por este reportero como la chica de dos en dos, practicó judo y lucha, árbitro nacional de judo e internacional de bolseo, sin embargo, le gustaría agregar otro número en materia arbitral. Me gustaría ser la chica de las tres estrellas en el arbitraje del bolseo, ¿cómo no? Si Janis Leidy, por su voluntad, entrega y perseverancia, ha roto las barreras y tabúes sociales para la práctica de judo y la lucha y la de ser árbitro nacional e internacional de judo y lucha respectivamente, de seguro tendrá derecho a convertirse en la chica de las tres estrellas en el arbitraje de bolseo. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.